¡Hola chicos! Bienvenidos al canal, bienvenidos a la carrera de UFC de Juan Maxson. Ya somos leyendas, somos el mejor luchador de la historia, pero queremos seguir peleando hasta que se nos agote la energía. Bueno chicos, vamos a ver cuál es nuestro siguiente combate, nuestro siguiente rival. Bueno, madre mía, Dominic Cruz con todo 100. Otro luchador perfecto al cual nos vamos a batir. Vamos a ver si podemos entrenar, podemos mejorar y podemos superar a este rival. Llevamos 35 victorias, 1 derrota y queremos seguir creciendo en fans, ganando dinero y hasta que se nos agote la energía, la longevidad. Lo que llama el juego, la longevidad, lo tenemos en un 40 y poco por ciento. Así que bueno, todavía nos quedará para, yo creo que para echar 10 combates por lo menos, yo creo que sí. Y veremos todo lo que nos queda de carrera. Pero bueno chicos, vamos a realizar unos entrenamientos, vamos a ponernos en forma y vamos a ir directamente ya, sí, a la pelea contra ese gran rival. Bueno, pues terminamos. Vamos a ver qué tal va la emoción del combate. Bueno, 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 es alta, ¿eh? Es alta. Pero siempre se me olvida ponerlo de las fotos. Es verdad que si las fotos no las haces, pues luego te resta en emoción. Hay que hacerlas, ¿eh? Hay que hacerlas. Pero siempre se me olvida, siempre se me olvida. Bueno, pantalón. Vamos a coger, bueno, el de campeón del mundo. Está claro que el negro, el de campeón del mundo. Y vamos a ir directamente a ver si podemos hacer la pelea. Tengo ganas porque hacía tiempo que no subía UFC y tenía ganas de echar un combate, de echar una peleita. En este vídeo vamos a hacer dos peleas. Y bueno, si os gusta y le dais apoyo al vídeo, pues seguiré subiendo más UFC mientras le dais apoyo, ¿vale? Bueno chicos, vamos allá. El rival es complicado, ¿eh? El rival es complicado porque tiene todas las estadísticas al 100. Bueno, por lo tanto supongo que será veterano. Será un veterano importante. Vamos a ver sus cualidades, de las que tiene este americano. Aunque por el nombre, la verdad, parecía de otro país. Pero bueno, vamos a ver qué tal. Vamos a ver qué tal. Fijaros que siempre que lo presenta, que le están ahí, le están revisando. Profesional desde 2005. Primer campeón de peso gallo de UFC y cinco combates consecutivos ganados. Bueno, pues no nos dicen mucho de cómo peleas. La verdad que no nos dicen nada de información de cómo peleas. Hay veces que te dicen que son especialistas en sumisiones. Hay veces que te dicen que son golpeadores. Pero en este caso no nos dice nada. Simplemente es un veterano, fijaros, de 44 años. Nosotros 37. Tiene un buen alcance. Es bastante más alto que nosotros. Así que un combate a priori que espero duro, ¿eh? Espero duro. Vamos, chicos. Vamos allá. Como siempre, vamos a ir tanteando. Bueno, 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 tranquilo. Vamos a ir tanteando a ver si puede encajar nuestras patadas. Bueno, por lo que veo no es muy alocado. Empieza bastante tranquilo, esperando nuestro fallo, nuestro error. Bien, bien. Vamos a ir... Ya sabéis que me gusta ir golpeando con los puños poco a poco para que... Bien, buen gancho. Ese es bueno, 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 bueno. Ahí se ha equivocado. Le hemos dado un gancho y en el segundo lo hemos tirado. Bueno, tampoco es definitivo, pero ya le está doliendo, ¿eh? Ya le está doliendo los ganchos. Ese uppercut que le hemos dado ha llegado, ¿eh? Que justo se estaba agachando. Y si lo pillas en una posición mala, pues... Cuidado, ¿eh? Cuidado que estamos encajando muchos puñetazos. Esto acaba de empezar, pero madre mía. Cómo ha empezado el combate, ¿eh? Cómo ha empezado... Aquí el que se equivoque puede perderlo, ¿eh? Aquí tened cuidado con las patadas porque si lanzamos una... Buen golpe ahí, buen golpe. Vamos a seguir a ver si... Bien, bien. Bueno, ya se está defendiendo. Cogiendo, cogiéndonos, nos tira al suelo. Vamos a ver qué tal pelea en el suelo. Nos vamos a la guardia. Golpeamos aquí algunas veces. Y bien, nos levantamos bien. Bueno, pero parece que no nos retiene mucho en el suelo. No tenemos... ¡Buena patada! Ahí sí ha llegado, ¿eh? Y no tenemos energía para poder tirarlo. Cuidado, cuidado que cualquier error nos puede bloquear. ¡Buuu! Esa patada lo ha tirado al suelo. Voy a decir si me puedo... No, he llegado tarde. Quería haberme tirado encima, pero... Me he entretenido demasiado. Bueno, pues lo tenemos bastante castigado, ¿eh? Para ser el primer asalto... Que... Madre mía, Juan Maxson está que se sale. Que es una leyenda ya que impone... En el cuadrilátero, ¿no? Bueno, que aquí es un octágono, ¿no? Yo iba a decir el cuadrilátero, pero claro. Aquí es un octágono en la UFC. Bueno, chicos, nos defendemos. Intentamos cansarlo. Fijaros cómo lo estamos cansando. Solamente defendiéndonos. Y ahora sí, nos vamos. Intentamos lanzar un ataque. Lástima que la patada no me ha llegado, ¿eh? Es la idea. Suelo hacer eso, ¿no? Lo canso, lo canso. Y después me suelto y le pego. Y ahí lo pillo flojo, lo pillo débil. Y ahí podemos tumbarlo, ¿eh? Bueno, venga, vamos a seguir con los puños. Que ya va quedando menos del primer asalto. Un minuto para el final del primer asalto. Y yo creo que lo estamos ganando, ¿eh? Y la energía más o menos parecida, ¿eh? Quizás él tire más gastadas. Eso es importante, ¿eh? Muy importante. Vamos, vamos, chicos, vamos. Bien, bien. Uh, esa es buena. Le hemos dado justo cuando nos estaba golpeando una patada. Cuidado, ¿eh? Cuidado que nos tira al suelo. Siempre que se vea acorralado nos tira, ¿eh? Ahora no nos deja movernos, ¿eh? Ahora no nos deja movernos. Cuidado, ¿eh? Cuidado que nos está bloqueando todos los movimientos. Conseguimos la media. Y termina. Termina el asalto, chicos. Justito, ¿eh? Nos estaba dominando ahora en el suelo, ¿eh? Es verdad que lo hemos noqueado, pero nos estaba dominando en el suelo. Y al final, cuidado, ¿eh? Cuidado con esa, con eso, con la pelea en el suelo. Porque es muy traicionera. Podemos perder un combate perfectamente en un error, en un segundo, ¿eh? Bueno, ahí lo hemos noqueado bastante bien. Hemos aprovechado, pues, una patada que le hemos dado un puñetazo en ese momento. Una vez que se ha agachado para algo, no sé qué estaba haciendo. Y le hemos dado un gancho y luego otro y lo hemos tirado. La verdad que, aprovechando sus errores, hemos sabido golpearlo bien. Tampoco vamos a lo loco. Estamos peleando con mucha cabeza, ya que él también está haciéndolo así. Venga, así, pues, el segundo asalto comienza. Y bien, fíjate, como empieza pegando una patada. Nosotros le hemos castigado ahí las costillas. Y bueno, vamos a ver. Vamos a intentar tranquilizarnos. Si lo hacemos bien, podemos intentar noquearlo en este mismo salto. Cuidado, ¿eh? Cuidado, que parece que... ¡Uh! ¡Qué patada! Empieza mucho más agresivo en este segundo asalto. Fijaros cómo se defiende, cómo ataca. Pero bueno, bueno, está... Está puro nervio, ¿eh? Puro nervio cruz ahora, ¿eh? Bien, bien, bien. Ahí le hemos cogido distraído. Cuidado, ¿eh? Cuidado, que nos tira al suelo a ver si me puedo defender. Perfecto. Y lo vamos a poner aquí en el lado. Vamos a castigarle ahí a ver si... Si lo castigamos un poco ahí. No se defiende, pues, ahora sí. Vamos a intentar pelear un poco en el suelo a ver si le podemos dar algunos golpes. Eso es bueno. Ahí hay que castigar. Hay que castigar la cabeza poco a poco. Ahora cuando nos... Ahora nos volvemos a levantar. Y nos defendemos cuando nos vuelva a agarrar. Así estamos castigándolo. No sé si lo vamos a noquear así, pero le estamos haciendo daño y eso a la larga del combate nos va a venir bien. Bien, 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 bien. Tenemos la cabeza bastante herida. Ya sale del suelo. No le gusta porque la pelea tiene mala pinta por ese camino. Y lástima no ha llegado esa patada. Se ha cubierto bien. Vamos, chicos, vamos. Hay que esperarnos un momento. No llegan las patadas. Las patadas son lo que... Nuestra especialidad para noquear. Y no llegan. Es muy alto. Uy, esa patada sí ha llegado, pero no lo suficiente. Cuidado que estamos cansados. Vamos a recuperar que estamos bastante más cansados que Cruz. Y recordad que este luchador es 100% en todas las características. Y nos puede noquear en cualquier momento, eh. Vamos, vamos, vamos. Venga, recuperamos, recuperamos. Y ahora la patada como cansa mucho. Me deja muy, muy... Muy ordenable cuando... Cuando lanzo una patada. Así que hay que tener cuidado, eh. Y ahora como... No la he visto. Nos agarra, nos tira al suelo. Vamos a intentar levantarnos. Perfecto. Y ahora lanzaré la patada que le llega. Y el gancho al suelo. Vamos a por él. Vamos a por él. Toma. Eso. Vamos, vamos. Y para la pelea. Ganadores, chicos. Increíble. Bueno, fijaros lo importante, eh. Nos hemos levantado del suelo. Hemos lanzado una pelota que ha impactado en la cabeza. Ha caído. Y inmediatamente después hemos ido al suelo a por él para no dejarlo. Fijaros el gancho. O sea, la patada lo ha dejado medio grogui. El gancho lo ha tumbado. Y ahí en el suelo hemos golpeado hasta que el árbitro ha parado el combate. La verdad que se veía que venía que lo estábamos ganando. Pero había que encontrar el momento. Había que encontrar el momento. Y esa patada ha sido el inicio del final, ¿no? Cuando ya la patada, el gancho. Y ahí al suelo, pues, ya que la verdad que no se defendía. El árbitro lo ha tenido que parar el combate. Y seguimos con el cinturón. Chicos, seguimos siendo los dueños del cinturón. Recordaros que hemos conseguido el cinturón en ambas categorías. Tanto en esta, en la nuestra, como en la siguiente, ¿no? Conseguimos ganar también al siguiente campeón. Fuimos campeón de campeones. Somos leyenda de la UFC con muchísimos combates ganados. Ahí está de nuevo el brazo arriba, chicos. Y el cinturón colocado. El campeón de UFC, más que un campeón, es una leyenda viva de la UFC, chicos. Increíble. Increíble cómo pelea. Increíble cómo se mueve. Cómo golpea. Fantástico. Fantástico. Fantástico el luchador que hemos creado, chicos. Y cómo lo tenemos mejorado, ¿eh? Todavía me falta un poquito para ponerlo al máximo, pero me cuesta más, ¿eh? Ahora cuando tiene más edad, más edad, perdón. Cuando entrenas, te lesionas más. Hay que tener más cuidado a la hora de mejorar. Bueno, chicos. Pues fantástico combate contra este rival. Muy, muy complicado. Muy, muy difícil. Y vamos a ver. Fijaros cómo ya hemos completado otro más. Siete de seis de récords de rendimiento y tres de dos de récords de... O sea, una barbaridad. Una auténtica barbaridad. El dinero que tenemos. Los fans ya de más de seis millones de fans. Vamos a ver lo que nos dice Megan Olivi. Hey, everyone. I'm Megan Olivi, and here's what you need to know for your UFC Minute. To reach the masses in this day and age, it's not enough just to win fights. Today, a UFC competitor has to put on dominant and exciting performances. And that's just what this charismatic rising star has been doing. As a result, this fighter has been piling up followers on social media, with each victory adding more and more fans to his bandwagon. That's it for today. Stay tuned for your next UFC Minute and I'll see you at the fights. Gracias, Megan, por toda esa información. Como no, somos una leyenda, somos un luchador carismático. No solamente ganamos, sino que le damos emoción. Ese luchador contra el que nos hemos enfrentado ahora, Cruz, era un rival importante. Tenía características al máximo. Era prácticamente un campeón, un veterano. Y era muy difícil. Era muy difícil si nos impactaba al principio, sobre todo al principio del combate, que él está fuerte. Si cometíamos algún error, nos iba a tumbar rápidamente. Pero hemos sabido leer la pelea. Hemos sabido pelearla. Y bueno, vamos a ver cuál es nuestro siguiente rival. Vamos a ver cuál es nuestro siguiente rival. Quiero luchar otro combate en este mismo vídeo. Vamos a ver el que nos toca. Ahora no podemos elegir. No sé por qué ahora no podemos elegir entre varios rivales. Antes podíamos elegir entre un par de ellos. Ahora no. Fijaros que tenemos a Sterling. Sí, sí, no es el jugador de fútbol, aunque se parece un poco. Es Sterling de peso gallo. Pero no es el luchador. Tiene menos resistencia que el anterior. Bastante menos. Tiene 93. Es un buen luchador. No voy a decir que no. Pero obviamente no es el luchador con el que nos hemos enfrentado antes. Pero bueno, es que es lo malo. No podemos elegir ahora luchadores. Fijaros cómo tenemos esto. Lo tenemos casi mejorado al máximo. Salvo las sumisiones, que es mi tarea pendiente. Que no me gusta tanto el tema de luchar en el suelo. Intentar hacer sumisiones. No es lo mío. Nunca se sabe. Lo mismo antes de retirarnos hacemos alguna. Voy a intentarlo. Voy a intentarlo. Bueno chicos, vamos a realizar los entrenamientos. A ponernos en forma. Y a ver si podemos ganar otro combate más. Bueno, pues listo. Vamos a intentar a ver si podemos ganar otro combate. En principio este luchador parece más fácil. Pero no me fío ni un pelo. Porque aquí me he enfrentado a rivales que a priori eran bastante inferiores. Y luego me han dado una guerra tremenda. Así que no te puedes fiar. A priori tiene menos resistencia. Y eso me gusta. Porque significa que aguantará menos los golpes. Y al final eso es la clave para noquearlo. Bueno, pues de nuevo el cinturón en juego. Chicos, podemos perder el cinturón si perdemos el combate. Y ya que hemos llegado hasta aquí. Somos una leyenda de la UFC. No podemos perder en ningún momento. Tenemos que retirarnos invictos. Bueno, hemos perdido un combate. Ya casi ni me acuerdo del combate que perdimos. Pero ya no podemos perder más. Así que pues hay que intentar ganarlos todos si se puede. Y vamos a ver nuestra retirada. Nuestra retirada todavía nos queda longevidad bastante. Intentaré aguantar al máximo. Es un luchador dinámico. Fijaros. Tiene bastantes victorias. 40. Así que tiene que ser veterano. Creo que ya nos hemos enfrentado a él. Me da a mí que ya nos hemos enfrentado a Sterling. Porque yo ya el chiste del jugador del fútbol. Creo que yo ya lo he hecho antes. 41 años. Es algo más alto. Tiene bastante más alcance. Así que cuidadito con los puños. Que este rival tiene mucho alcance. Y nos puede hacer sufrir. Preparados chicos. Comienza el combate. Vamos allá. Vamos a por él. Fijaros como lanza los puños. Pero tiene menos resistencia. Tenemos que aprovecharlo. Cuidado. Cuidado que es muy rápido. Es muy dinámico. Golpea muy rápidamente. Y hay que tener cuidado. Bueno, bueno. Estamos encajando más de lo que me gustaría. Se ha tirado al suelo. Vamos a ver si podemos. Ahora sí. Ahora aquí vamos a intentar golpearlo. Eso es. Bueno, bueno, bueno. Estamos empezando. Estamos empezando. Vamos a ver. Uy, cuidado. Cuidado que nos puede. Madre mía chicos. Nos puede ganar. Si no conseguimos. Nos puede ganar. Uy, uy. Nos hemos liberado casi de milagro. De esa sumisión. Cuidado, cuidado. Porque si lo ha intentado una vez. Lo puede intentar más. Vamos a intentar golpearle ahí en la cabeza. Eso es. Eso es. Bien, bien duro. Eso lo va a mermar mucho. Si lo golpeamos varias veces así. Durante un rato. Lo va a mermar. Y al final, en su resistencia, lo va a llevar. Se trata de ganar el combate poco a poco. Y esto nos va dando puntos. Eso es. Eso es. Eso es. Con la izquierda le gusta más. La izquierda le gusta más. La derecha. Lo voy cambiando más o menos. Por si hace alguna guardia, pues... Hay que recuperar un poco de energía. La tenemos... Cuidado, cuidado. Hay que evitar otra sumisión. Que ponemos en riesgo a la pelea. Bien, bien. Mientras me permita golpearlo de vez en cuando en la cabeza. Yo creo que nos viene bien. Porque esto lo va a seguir gastando. Eso es. Y además, la cabeza la tiene que tener ya. Vamos, vamos. Vamos, que lo estamos desgastando. Lo estamos desgastando. La cabeza la tenemos ahí ya bastante castigada. Y en cualquier momento puede entrar en una crisis y terminar el combate. Si sigue dejándonos así, ya queda menos de un minuto. Y obviamente puede que se acabe el asalto antes. Vamos a verlo. Si lo pillo débil, si lo pillo débil, podemos ganar el combate. Si lo pillo débil. Vamos a ver si conseguimos. Vamos, vamos, vamos. 20 segundos. Ahora ha llegado una racha buena. Ahí está, ahí está. Bueno, chicos, hemos conseguido un KO en el primer asalto. Increíble. Me ha dejado demasiado en el suelo. Yo lo estaba diciendo. Lo estoy desgastando, lo estoy desgastando. Este rival no tiene tanto aguante como el anterior. Y como me deje golpearlo ahí, le voy minando, le voy minando. Y cuando lo he cogido cansado, pues lo hemos abatido. Y ya cuando ya empieza, cuando te enganchas ya 3 o 4, 5 o 6 golpes seguidos, ya no hay vuelta atrás, chicos. Ya conseguimos la victoria. Fantástico combate. Era un rival inferior al primero, está claro. Lo sabíamos. Pero bueno, la sumisión ha podido con nosotros. O sea, podía haber ganado perfectamente el combate si la sumisión la realiza bien. O sea, que al final hemos tenido suerte y todo. Hemos ganado rápido, pero podíamos haberlo perdido en la sumisión. Bueno, chicos, fantástico combate. La verdad que me ha dado poco juego este Stirling. Pudo ganarme en la sumisión, pero al final el combate lo desgasté, lo desgasté, lo desgasté en el suelo. Y ahí está, chicos. Nuevo KO y de nuevo el cinturón con nosotros. Ya tiene dueño y mientras siga peleando, espero que esté con nosotros. Una leyenda de UFC, chicos, increíble. Juan Maxon, vaya carrera que hemos hecho, chicos. Ya tengo ganas de hacer otra o de otro UFC para empezar una nueva con Juan Maxon. Porque la verdad que ha sido increíble. Se ha pasado muy, muy rápido. Bueno, pues fantástica pelea. Vamos a recopilar todo. Longevidad 38,7. Esto va casi a un 2% por combate. Nos quedan unos 19 combates, unos 7, 8 vídeos. Estimo. Por encima, ¿no? Por encima. 7, 8 vídeos para terminar la carrera ya con la longevidad y todo. Ya no podemos luchar más, ¿no? Bueno, chicos, espero que os esté gustando la serie. Yo, si le dais apoyo al vídeo, si lo veis bastantes y además le dais like y tal, yo no tengo ningún inconveniente por subir el juego, ¿vale? A mí me gusta bastante la pelea. Pero bueno, ya sabéis que van saliendo juegos nuevos, vamos haciendo otras series. Pero de vez en cuando subiré algunos de UFC si le dais apoyo. Bueno, chicos, nos vemos en el siguiente vídeo. Suscribiros si no lo estáis. Dejar vuestro like si queréis ver más vídeos. Y nos vemos con la siguiente pelea. Porque Juan Maxon no puede parar de pelear. Nos vemos en el siguiente. Hasta luego. Chao.